Piggy. Es un juego de aventura, de terror, de misterio, de teorías, de personajes y sobre todo, de chips por todas partes. Y es que el fandom de Piggy se caracteriza mucho por chipear a todos los personajes que salen. Y es que, en serio, hay muchos chips en el juego. Y a pesar de que algunos no tienen sentido, hoy voy a hablar sobre los chips más populares de Piggy. Cabe destacar de que son los más populares, los que son más cercanos y los que posiblemente puedan tener alguna oportunidad. No vamos a hablar de chips como, por ejemplo, Mr. People George, porque, en serio, ¿quién se inventa estos chips tan raros? Número 1. Sissy por Pony. Este chip se hizo muy popular gracias a que en el mapa de Opas, Pony le iba a decir algo a Sissy. Mucha gente nunca supo lo que realmente le quería decir Pony a Sissy. Así que lo teorizaron como una declaración de amor. Haciendo que estos personajes sean los más chipeados del fandom. Y sobre todo de Piggy. Número 2. Booney por Doggy. Este chip se hizo muy popular gracias a que tanto Booney como Doggy se infectaron. Y a pesar de que nunca los volvimos a ver, siempre hubo una especie de pelea entre ellos. Y esa pelea causó el chip de Booney por Doggy. Que a pesar de que sabemos que estos personajes no van a tener absolutamente nada. Es divertido verlos juntos. Número 3. Mimi por Giraffe. Este chip se creó gracias a que en la cinemática de M.O.L.D. aparecían estos dos personajes juntos. Pero este chip, a medida que pasó el tiempo, se fue volviendo más popular gracias a que lo hemos visto más tiempo juntos. Y a pesar de que no sabemos si estos personajes van a estar juntos o no. Todavía es que no. Es divertido a chipearlos también. Número 3. Solveig por Doggy. Estos dos personajes salieron exactamente el mismo día en el mismo mapa. Lo cual, hay una teoría que dice que Torture le quemó la cara a Soldier. Lo cual hizo que estos personajes sean chipeados. Aunque claro está, no sabemos todavía la identidad de Torture. Pero, es divertido y traumático ver estas imágenes. Número 5. Fuzzy por Doggy. Este chip se formó gracias a que hay una nota en Carnival que dice que tanto Fuzzy como Doggy tuvieron lo que se merecían. Lo cual mucha gente lo asoció a que esos personajes pudieron haber estado juntos en algún punto. Y pues empezaron a chipear. Claro, también está el Fuzzy por Bunny. Pero eso es una guerra porque, en cierta parte, Fuzzy y Bunny, ¿qué tienen que ver? Número 6. Clowny por Fuzzy. Pues estos dos personajes aparecieron en el mismo mapa. También hay una teoría que dice que Fuzzy fue el que infectó a Clowny. Lo cual hace que se asocien mucho. Aunque, es muy extraño ver a un payasito que tampoco sabemos quién es. Y un zorro. Aunque también es divertido chipearlos. Número 7. Doggy por Pole. Este chip se hizo popular gracias a que vimos una imagen de ellos en el final de plan. Lo cual se asoció mucho a que nosotros como personaje éramos Poli, ya que habíamos estado con él en muchos mapas. Pero con lo del diario, se desmintió lo de Poli. Pero sin embargo, sigue siendo divertido chipear a estos dos personajes. Número 8. Robby por Mousy. Este chip se hizo popular gracias a una teoría que dice que Robby le cortó las piernas a Mousy. Ya que ellos aparecen en el mismo mapa. Y se ve una foto en el final del juego con Mousy y Robby. Con Mousy con piernas. Que llevó a estos dos personajes a ser chipeados solo porque le cortaron las piernas. Además, esto ya es muy extraño. Número 9. Willow por Rush. Este chip se hizo popular gracias a que los vemos en el mismo mapa y se notaba que ellos eran muy buenos amigos. Aunque claro está, nunca volvimos a saber nada de Rush. Pero sin embargo, sigue siendo divertido chipear a estos dos personajes. Digo eso en todas partes. Número 10. Felix por todos los miembros de la TSP. No lo vayas a negar. Felix tiene una apariencia bastante romántica. Lo cual hace que este personaje haya sido chipeado con Pandy, con Kitty, con Willow, con Rush, con todos. Ya que tiene esa apariencia bastante romántica y bastante conquistadora. Aunque claro está, esto no puede ser posible porque... Este personaje ya no se ve tan conquistador como antes, pero... ¿Con quién crees que se quede, Felix? Número 11. Badge por Goshdi. Estas dos skins salieron exactamente el mismo día. Gracias a que Minitune hizo un concurso en su Twitter. Estos dos personajes tenían apariencia pirata. Y ahora que Badge se confirmó que era canon, mucha gente piensa que Goshdi también puede ser. Pero pues no, nunca vamos a ver esos personajes juntos, pero sigue siendo divertido chipearlos. Número 11. Número... Ya me perdí. ¿Qué número iba? Número 12. Billy por Badge. Pues bien, este chip no es tan popular entre todos. Pero sin embargo quise agregarlo, ya que hay mucha gente que los asocia mucho. Pues verán, Badge no iba a ser el bot principal de plan si no iba a ser Billy. Pero Minitune lo cambió por alguna razón. Pero sin embargo estos dos personajes siguen siendo bastante chipeables. Aunque nunca se han encontrado. Sin embargo, sigue siendo divertido chipearlos. Número 13. Si y Susi por Georgie. Pues este chip es bastante popular, ya que vemos a los niños divirtiéndose y jugando juntos. Aunque si les soy honesta, yo chipearía más a Susi por Georgie. Porque ellos hablan más, en especial en estos últimos capítulos. Aunque claro está, sabemos que eso no va a pasar. Y bueno, estos fueron los chips más populares de Piggy. ¿Y de dónde fue que salieron? Cabe destacar que eran los chips más populares. Díganme en la caja de comentarios si me faltó otro chip o si hay otros chips que no conozco. Yo dije los más populares. Aunque claro está, no iba a decir chips claro como Pony for Giraffe. Porque ¿qué tiene que ver ese chip? Por Dios. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Vení por Sheffy cuenta como un chip popular. Porque yo las he visto juntas. Pero en la serie, no en el juego. Yo las he visto juntas.